Bienvenidos a los podcasts de la comunidad de dieta flexible y de ExaFit, donde encontrarás muchísima información para mejorar tu nutrición y tu salud. Muchos episodios donde hablamos de cómo mejorar tus hábitos diarios, recomendaciones de alimentación y suplementación, entrevistas con atletas élite de Latinoamérica y muchísimo contenido que podrás escuchar mientras entrenas, vas en tu auto o en cualquier lugar. Estamos grabando en vivo para ExaFM 104.1 de León, Guanajuato, así como para medios como Spotify y YouTube. Te invitamos a que des clic en seguir en esta carpeta para que te notifiquen de los episodios nuevos que subimos cada semana. Síguenos en YouTube como Comunidad Dieta Flexible y en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como arroba comunidad guión bajo dieta flexible, donde encontrarás más información para ti. Deseamos que esta información mejore tu vida y tu cuerpo. ¡Disfrútalos! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Soy Pepe Desperes, tu coach de nutrición. Estás en ExaFit y la comunidad dieta flexible, donde hablamos constantemente de temas de alimentación, de nutrición y de fitness en general en este domingazo. ¿De qué te voy a hablar? ¿De qué te voy a hablar? ¿De los alimentos procesados y de cómo estos se esconden marañas dentro, obviamente, de los alimentos procesados que pueden afectar tu salud? ¿Cómo te lo venden? ¿Cómo es el marketing? ¿Y cuál sería mi recomendación para este tipo de alimentos? ¿Y cómo no te debes de dejar de llevar nomás por el marketing y saber qué compras y hacer compras inteligentes de tu alimentación? Todo lo que compres, todo lo que está en toda la cena, tarde que temprano, lo vas a comer. Entonces, es importante saber hacer compras inteligentes. ¿Va? No te vayas. Soy Pepe Desperes, tu coach de nutrición. Estás en ExaFit y la comunidad dieta flexible. Vamos a más música y regresamos. Esto es ExaFit con Pepe Les. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pepe Desperes, tu coach de nutrición. Estás en ExaFit y la comunidad dieta flexible. Seguimos hablando del tema de los alimentos procesados que compras en el supermercado. Hay muchas mentiras detrás de esto. Recuerda que los alimentos procesados, ultraprocesados, altamente palatables, ¿qué es esto? Que tienen combinación entre grasas y azúcares para, obviamente, buscar en ti esa sensación de placer cuando los comes, que no lo puedas dejar de comer. Si ahorita te digo más galletas, galletas Oreo, galletas chocos, galletas, galletas, galletas. Luego, luego a tu mente viene y tu mente y empiezas a salivar. ¿Qué es eso, Pepe Les? ¿Por qué? Si te digo pizza, pizza, así de queso, cara, pizza, domina, pum, pum, pum. Empiezas a pensar y empiezas a salivar. ¿Por qué? Porque la industria alimentaria descubrió ya hace muchos años cómo causar o cómo lograr el efecto de palatabilidad, de que obviamente tu cuerpo se vuelva adicto a este tipo de ingredientes y es una combinación de azúcares con grasas. Las proteínas no causan ese efecto. Las grasas, los carbohidratos, en su estado solo no lo causan, pero en combinación sí. Te pongo un ejemplo muy claro. Puro arroz blanco. Ahí te va el arroz blanco. ¿Te suena rico? No. Pues sí, pero así que digas ahí. No puedo dejar de comer. No. Un bistec de res. Solo, solo el bistec de res. ¿Te suena rico? Sí, si le añado. No. Solito. ¿Te suena rico? No, no, no causa. Grasa. Grasa. El aguacate solo. Así, aguacate solo. ¿Se te antoja? Oye, pero ¿qué tal un arroz frito mezclado con un bistec que tenga obviamente un guacamole encima? Ya cambia. Oye, sí se me antoja porque la combinación es lo que causa ese efecto. En las galletas eso es lo que buscan las empresas. Causar palatabilidad alta para que tu cuerpo sienta una sensación de placer cuando lo comas. Y entonces no puedes dejar de comer. El famoso dicho de las papas estas amarillas que sabes de que no puedes dejar de comer o que no puedes comer solo una. Es por eso. Es esa la razón. Entonces, todos los alimentos procesados, ultraprocesados que están en el supermercado están hechos para causar esto en ti. ¿Ok? Entonces, cuando lees las etiquetas, que de eso vamos a hablar el día de hoy, ¿qué tan cierto, qué tan falso es que son buenos para mi salud? ¿Sabes? Entonces, vamos a hablar sobre ese tema. No te vayas. Seguimos en ExaFit y la comunidad de Tercecilio. Vamos a más música y regresamos y seguimos hablando sobre este tema. Sigue con más música en ExaFit 104.1 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pepe Les Pérez, tu coach de nutrición. Estás en ExaFit y la comunidad de Tercecilio. Seguimos hablando sobre los alimentos procesados. O que esconden estos alimentos procesados altamente palatables que causan obviamente esa sensación de que no puedo dejar de comer. ¿Sale? ¿Qué tanta verdad y qué tanta mentira hay cuando te dicen alimento bajo en grasas? Es light. Alimento light bajo en grasas. Sí. Pueden hacer un alimento que sea bajo en grasas, pero inclusive alimentos como la mantequilla de maní que tú la estás consumiendo o la quieres consumir por a lo mejor. Si haces programa de nutrición con nosotros en Pocket Coach o la comunidad de Tercecilio, entiendes perfectamente que quiero la mantequilla de maní por las grasas. Lo quiero por las grasas. Para llenar mi objetivo de grasas que tengo que consumir en el día, tal vez en la cena. ¿Ok? ¿Qué pasa? Pues consumo las grasas, compro la mantequilla de maní, pero la compro light. ¿Realmente es light? Sí. Le bajaron las grasas. ¿Pero qué le añadieron? Carbohidratos. ¿Por qué? Porque te recuerdo que para que los alimentos ultraprocesados tengan una fecha de caducidad o de expiración muy larga, usan o las grasas o usan los azúcares como medio de conservador. Entonces, a un alimento que tiene mucha grasa y se la quito, ¿qué hago? Porque aparte si le quito grasa, quiero que sepa rico. Le añado azúcar. Y lo puedes ver, lo puedes comprobar. Haz esta prueba en el supermercado la siguiente vez que vayas y acuérdate. Pepeles, Pepeles me lo dijo. A ver si es cierto, Pepeles. Busca un alimento, el que tú quieras, de galletas y busca uno que esté en su composición normal. Vamos a decir normal, como lo venden, tal cual. Y luego búscalo en la versión light. Y comparen ambos las grasas y los carbohidratos. Tú vas a ver que cuando es light, quitan grasas, pero suben carbohidratos. Y en su composición normal, te ves los carbohidratos están ligeramente más abajo y las grasas más arriba. Eso es lo que hacen para hacerlo light. Pero no es que le hayan quitado una cuestión calórica. De hecho, en los cereales, tú velo un día que estés ahí. Checate los normalitos. Choco crispy, sucaritas, el que tú quieras. El normalito que consumimos tú y yo, normal. El que nos enseñaron de niños. Y luego busca las versiones de cereales, Special K, o de esos tipos que son fitness, que son así para gente fitness. Checa los carbohidratos, checa las calorías. Son exactamente lo mismo. Son exactamente la misma cantidad de calorías, la misma cantidad de energía y de macronutrientes. Pepe, entonces, ¿por qué me venden este como si fuera un cereal para deportistas? Pues porque es marketing. Es marketing. ¿Me entiendes? Entonces, ahí es lo que sea bajo en grasas es verdad. No, te lo ponen bajo en grasas porque te están vendiendo que sea bajo en grasas. Te ponen bajo en carbohidratos, ¿sale? Pero le añaden grasas porque ocupan el conservador. Entonces, Pepe, pues es una gran mentira la industria del supermercado. Claro. De hecho, hasta los supermercados están organizados de manera tal que te llevan primero por lo más procesado para que tú puedas ir comprando y llenando el carrito de esos productos. ¿Me entiendes? Entonces, es una gran mentira. ¿Cuál sería mi recomendación? No los dejes de comer. Vaya, no podemos estar en la vida dejándolos de comer. Aprende a balancearlos, que eso es lo que les enseñamos nosotros con mi grupo de coaches en la comunidad de dieta flexible y en Pocket Coach a balancear ese tipo de alimentos. Pero la recomendación es, haz compras más inteligentes, haz compras más naturales. ¿Sí me entiendes? Inclusive, si tú puedes aprender a hacer tu propia mantequilla de maní, pues pudiera ser. No tengo tiempo, Pepe, es bueno. Sí, cómprala. Pero si vas a comprar, compra la versión normal porque quiero la grasa. ¿Sí me cachas? Esa sería la recomendación. Seguimos hablando de este tema de los alimentos, de las grandes mentiras que puedes encontrar ahí sobre alimentos procesados. No te vayas. Soy Pepe, les esperes tu coach de nutrición. Estás en Exafit y la comunidad de dieta flexible. Vamos a más música y regresamos. Vamos con más música en Exafit 104.1. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Soy Pepe, les esperes tu coach de nutrición. Estás en Exafit y la comunidad de dieta flexible. Seguimos hablando sobre las mentiras en los alimentos procesados del supermercado. Ya hablamos en cápsulas anteriores de cómo el que es bajo en grasas, bajo en carbohidratos y todo eso, pues realmente es una gran mentira. ¿Cómo puedes comparar alimentos ahí? Ahora, Pepe, les, pero entonces son saludables o no son saludables? Depende. Depende muchísimo. ¿Por qué? Todo alimento que es altamente palatable o es ultraprocesado está hecho para causar lo que te dije, que es altamente palatable. Es causar un tipo de adicción. Las personas somos adictas a ese tipo de productos. Por eso no puedes dejar de comer. Y si lo tienes siempre en toda la cena, en tu despensa, pues obviamente es fácil llegar a él y consumirlo. Entonces, ahora, ¿qué son saludables o no? Yo digo que no. No son saludables. Pero el comerlo de vez en cuando no te va a ocasionar ningún problema. O sea, algo que no es saludable y que está constantemente presente en tu alimentación, pues tú tienes obviamente solito o solita la respuesta. Pero comerlo de vez en cuando creo que es una buena opción para causar adherencia a un plan nutricional. Una dieta de nutriólogo convencional no funciona porque es demasiado estricta. Te digo dieta. ¿Qué pensaste? No, pues lechuga y atún y brócoli. Pero, de hecho, las verduras no causan esa sensación de palatabilidad. O sea, no causan esa adicción. Nadie dice, ay, que tengo unas ganas de comer brócoli hervido. Nadie. Nadie nunca dijo eso. Pero, ¿qué tal de una nieve? Y la nieve está hecha para eso, ¿eh? Entonces, no caigas en la idea de que puedo comprar nieve saludable. Que puedo comprar pan procesado saludable. Que puedo comprar mantequilla o mermelada saludable. O que puedo comprar cereal saludable. No existe, no hay. Ya te dije la comparación de un cereal normal tipo para deportistas y un cereal de niños, los Froot Loops. Es lo mismo. Es la misma cantidad de calorías y de macronutrientes. Tal vez uno tiene un poquito más de azúcar que otro, pero los dos tienen. Entonces, es mentira que te vendan un producto saludable. ¿Quieres uno saludable? Ve al área de congelados. Ve al área de las verduras y de las frutas. Ve al área de las carnes, obviamente. Ve al área de... Y ahí sí, hay productos saludables. Pues, ojo, al área de las carnes, del pollo, de la rachera, del filete de res, del pescado, al área de pescados del supermercado. No al área de los embutidos, de la salchichonería. No, porque esos son procesados. No hay salchichas saludables. No hay embutidos saludables. Ya me cachan, no hay salami saludable. Es ultra procesado. Pero sería mentira decir, oye, no, hombre, puedes comer este tipo de botanas de salchichas que son saludables para tu cuerpo porque tienen fuente de omega 3, que ahorita vamos a hablar de eso. No, no hay, no existe. Saludable es lo que está antes de procesar, tal cual. ¿Sale? Eso es procesado, eso es saludable. Inclusive, para mi gusto, la leche entera es más saludable que la leche semidescremada, deslactosada, porque ya tiene un proceso. De hecho, la leche entera causa más saciedad. Pruébalo. Llena más una leche normal o leche entera que una leche que es deslactosada. Causa mayor saciedad. ¿Sale? Entonces, esa es la recomendación. Obviamente, tener un poquito de alimentos procesados y saber que es un gustito para causar adherencia. Eso sí se puede hacer, que es lo que nos enseñamos nosotros a hacer en la comunidad dieta flexible. No te vayas. Soy Pepe Lésperes, tu coach de nutrición. Bueno, seguimos en Exafit y la comunidad dieta flexible. Seguimos hablando del tema de los alimentos procesados. Exafit con Pepe Lés 104.1 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pepe Lésperes, tu coach de nutrición. Seguimos en Exafit y la comunidad dieta flexible hablando sobre los alimentos procesados. Si son saludables o no son saludables, Pepe Lésperes. Ya te dije que no. Si apenas vas conectándote con nosotros, te invito a que escuches este podcast grabado. Después, búscanos como comunidad dieta flexible en Spotify o en YouTube y escúchanos ahí. Suscríbete, ¿va? Ahora, ¿qué tipo de alimentos venden en el supermercado, Pepe? Que tú veas que, pues obviamente que no son saludables. Y el gancho. ¿Cuál es el gancho? El engagement de marketing que usan todas estas industrias multimillonarias para causar que tú compres desmesuradamente. ¿Cómo los venden? Pues ya saben, ¿no? Con vitaminas y minerales. Con Omega 3, fuentes de Omega 3. Con 7 cereales del Himalaya, no sé qué. Con fósforo, con calcio, con potasio. Con, con añadido. También hay otros que usan el zinc. Sin conservadores. Sin carbohidratos. Sin grasas transgénicas. Sin, sin, sin. ¿Ya me entiendes? Entonces, todo este tipo de alimentos procesados, tú los puedes identificar. Luego, o sea, vienen en empaque. Tú nunca vas a encontrar, salvo que sean productos congelados. Que hoy te voy a hablar de eso. Pero tú no vas a encontrar. Tú vas al área donde está el brócoli. No te dice, el brócoli. Aquí está el brócoli. Sin, sin, sin grasas transgénicas. No, porque pues la realidad es que los productos que son saludables, que son sanos, que son sin procesar, no necesitan presentación, no ocupan un empaque, salvo congelado. Te digo, ahorita voy para eso. ¿Va? Pero todos los demás que te dicen, con esto, con Omega 3, con fuentes, te están, te están queriendo vender. Te están queriendo vender ahí algo para que te enganches y lo compras. Entonces, desde ahí, identifícalos. Y tienes que ser, este, y obviamente, hay muchos que usan otro tipo de marketing. Con un 40% más de producto. Te están regalando galletas. Nadie regala. No conozco a nadie que regale dinero. Y las industrias millonarias menos. Entonces, el tema es que te hacen, te hacen ver como que te, como que te están regalando producto para que compres más. La recomendación que yo les he hecho en anteriores podcasts, obviamente. Si tú quieres controlar tu alimentación y estás comprando unas galletas, digo, unas papas grandes, sabritas, grandes, ¿no? La estás comprando y quieres controlar tu alimentación. Sabes que es un producto que es ultraprocesado, que calóricamente te va a afectar. Y compras las papas grandes porque te regalan un 30% de producto más gratis. Te están regalando, creo que no. Si es aire. Pero tú compras eso porque piensas que estás haciendo una mejor compra. También sucede con las galletas, con los cereales para los niños. No, hombre, le compré estos pastelillos pingüinos para mis hijos. Pero te regalan dos pingüinos extras. No te están regalando, te están vendiendo más. No te das cuenta, pero no lo necesitas. Ese es el tema. Estás comprando un producto basura. Entonces, si quieres controlar, compra el producto normal, no regalado. Yo sé que vas a decirte, Pepe, esto me va a salir más caro. Sí, pero lo que queremos es darte salud. ¿Sí me entiendes? Ese es el tema. Entonces, compra productos sin tanto regalo. Y compra nomás para que tengas en la cena para lo indispensable para ti, para tu familia. No, para que siempre tengas máxima de nutrición. Lo que está a tu alcance, tarde que temprano te lo vas a comer. Entonces, si están esos pingüinos en el refrigerador, tal de que temprano lo vas a comer. Compra nomás uno o dos paquetes para que tengas para de vez en cuando. Para causar adherencia. Ya te he dicho que es lo que les enseñamos nosotros en Pocket Coach y con mi grupo de coaches. Obviamente, causar adherencia a una dieta. Que se ajusten esos pastelillos en un adecuado balance energético para que realmente puedas cumplir tus requerimientos si pierdas peso. Pero no, que estén presentes desayuno, comida y cena y todos los días. Porque entonces, esa fuente de nutrientes o de carbohidratos no es la idea. Seguimos hablando de este tema de los alimentos procesados. Estás en Exafit y la comunidad de Eta Flexible con tu coach de nutrición Pepe. Le esperes, no te vayas. Vamos a más música y regresamos. Antes de seguir con este episodio, te invitamos a que vayas en este momento a la tienda de aplicaciones de tu celular. Si es Android, a Play Store. Y si es iPhone, App Store. Y busca la aplicación Pocket Coach. Descárgala y regístrate gratis. En ella, vas a tener el menú diario de alimentación totalmente personalizado a tus objetivos y a tus gustos para que logres por fin perder peso sin hacer dietas monótonas ni visitar al nutriólogo físicamente. Ahí siempre tendrás apoyo de los coaches que trabajan en este programa que te ayudarán a lograr el físico que siempre has querido y mejorar tu salud sin dejar de comer en solo 90 días. Más información en www.pocketcoach.fit. El programa de alimentación online que está cambiando la manera de nutrirse de miles de personas a tu alcance. Directamente en tu celular. Aprovechala al máximo. Te dejamos en el episodio del día de hoy. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Soy Pepe Les Pérez, tu coach de Nutrición. Estás en ExaFit y la comunidad de Dieta Flexible. Seguimos hablando sobre los alimentos procesados. Ahora te voy a decir qué alimentos no considero yo procesados y sí tienes que comprar en el supermercado. El área de congelados. Es una maravilla. Es una maravilla. ¿Por qué? Porque yo te hablo de mí. Yo no tengo mucho tiempo para la cocinada. Y, por ejemplo, me gustan mucho las verduras como el edamame, el lejote, el brócoli, los champiñones. Y no me gusta mucho de lata, por ejemplo, los champiñones porque tienen muchísima sal como conservador. Sí tengo legumbres en lata, pero para ocasiones muy especiales. Realmente me gusta más comprar los congelados. Yo sí compro toda mi verdura. Congelado está procesado, sí, pero congelado no está preparado. Es el brócoli tal cual lavado, pum, y lo meten al hidrógeno, lo congelan en friega y lo empacan y así es como lo tienen. Realmente nomás es el empaquetado. Es como lo guardaron. No es que esté procesado. Mucha gente se me confunde con eso. No, Pepe, yo no puedo comer. A mí no me gusta comer el lejote congelado porque a mí me gusta natural. El lejote así congelado no me gusta porque pues no es natural. No, sí es natural. O sea, no creas que ese alimento procesado no está industrializado en el sentido de que esté preparado con algo añadido. Es el lejote tal cual. Es brócoli tal cual. La guarnición de verduras es así tal cual. El atún está congelado. No está preparado. No está frito. No está empanizado. Claro, hay versiones de atún que ya vienen preparados. Si me entiendes ahí. La carne de arrachera para hamburguesa que ya viene preparada y congelada. Esa obviamente es procesada. Ya está hecha y condimentada. Esa no. Esa no. Pero oye, el medallón de atún que está congelado. Esa es una súper opción. Nomás está congelado. Agarro, descongelo y preparo. Todos los congelados que sean en su estado natural. Yo no los considero procesados. Son naturales y simplemente están empacados y así. Entonces, esa es una súper recomendación. Buenísima. No le metas también mucho de lata. No porque sea malo. En el sentido de que los champiñones de lata también son naturales. Pepe, nomás están empaquetados. Sí, pero ahí sí añaden sales para conservarse por mucho tiempo. Entonces, eso, si te gustan, está perfecto para echarle unos huevos en la mañana y hacerlo con champiñones y legumbres. Esa es una buena opción. Pero yo considero mejor lo congelado. Entonces, esa es una súper recomendación de alimentos que no, yo no considero que sean procesados siempre y cuando estén congelados. Y simplemente están con hidrógeno y guardados en el congelador. Esa es una súper opción que te recomiendo que no considero procesados. ¿Sale? Soy tu coach de nutrición, Pepe Lés Pérez. Si estás en Exafit y la comunidad de Transfix, no te vayas. Seguimos con más temas de nutrición y vamos a más música y regresamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pepe Lés Pérez, tu coach de nutrición. Ya hablamos de los alimentos procesados. Espero este podcast, este radio que grabamos, este domingazo en vivo para ti, te haya gustado. No, Pepe, pues me voy conectando. No lo pude escuchar. Muy fácil. Busca Comunidad Dieta Flexible en Spotify o en YouTube. Búscalo. Comunidad Dieta Flexible. Y dale suscribir, dale ahí, este, seguirnos en nuestro canal o en la carpeta para que te estén llegando constantemente lo que subimos de episodios grabados de esto de Exafit, que hablamos para ti con mucho cariño para que puedas mejorar tu salud teniendo constantes tips de nutrición. ¿Sale? Lo hacemos con todo el afán de que te guste, de que veas temas que te sirvan, obviamente. Si quieres, obviamente, mandarnos mensajes, búscanos en redes sociales. Pepe Lés Pérez, tu servidor. José Luis Pérez, me dicen Pepe Lés por Pepe Luis. Búscame en Instagram como arroba pepeles guión bajo Pérez. Así, pepeles, no papeles, pepeles guión bajo Pérez. Mándame mensaje, dale ahí, seguir. Comunidad Dieta Flexible en Instagram, arroba comunidad guión bajo dieta flexible. O en Facebook como arroba comunidad dieta flexible, todo junto. Mándanos mensaje. Suscríbete a nuestro programa de nutrición premium para pérdida de peso en 90 días. Te prometo que con un coach de nutrición vas a lograrlo. Nosotros revisamos desayuno, comida, cena todos los días de la semana. Tienes a tu coach, a tu nutriólogo en el bolsillo diario. Pero imagínate por qué nuestro programa premium es único en el país y tenemos tantos, tantos casos de éxito. Sale, búscalo en tu celular, en tu smartphone, en tu iPhone, Android. Búscalo como Pocket Coach, Pocket Coach. Te va a aparecer la aplicación. Regístrate, mándame un mensaje si te interesa. O busca la página www.pocketcoach.fit www.pocketcoach.fit Fit, para que te pongas Fit. Sale, ahí búscanos, ve nuestro programa, ve de qué tratas, suscríbete. Te prometo que en 90 días transformamos tu cuerpo y transformamos tu alimentación. Sale, muchísimas gracias por haberme escuchado. Dios te bendiga. Estás en ExaFit y la comunidad dieta flexible. Vamos a más música y no te des conozco. Te espero el próximo sábado con más temas de nutrición. Esto fue ExaFit con el instructor de la radio, Pepe Les. Nos escuchamos el próximo sábado por ExaFM 104.1.